Bueno, mi gente, aquí estamos, aquí hoy en el Tropical Palo, un día más ahora de entrenamiento. Ya llevamos una semana ya bajo el riguroso entrenamiento. Ustedes saben cómo es esto. Aquí ahora nos estamos preparando para el próximo marzo una sorpresita que tengo para el mundo del bolseo. Y con esto les estoy mandando saludos a todos mis seguidores, a todos los seguidores del bolseo y esperen cosas nuevas buenas para este año 2017. Gracias por ver el video.